bueno aquí me tenéis de nuevo y yo quiero enviar pues una falseta de bulería de mi creación la falseta están divididas en dos una la que es la clásica flamenca hondo que es preciosa pero debido a los acordes que lleva y las técnicas pues son un poquito más complicadas sin embargo lo que yo estoy enviando sin menospreciar porque hay guitarristas estupendísimos en youtube sin menospreciarlo la que yo envío son de un nivel de iniciación de los que está iniciándose en la bulería en los teantos los tangos en la cirilla la soledad entonces esta falseta en melódica es muy bonita yo diré que la estructura que lleva empieza con una pequeña melodía entra en fa otra pequeña melodía la acompaña el do mayor entra otra melodía pequeña melodía entra el la sostenido o si bemol y ahora desemboca en la tónica que es la mayor pues posiblemente no la cogen sobre todo aquello que está iniciándose no la cojáis yo voy a hacer despacito no voy a ser muy rápida pero para eso están mis partituras vale o la suelta o los libros ya sabéis que podéis pedírmelo o consultarlo por pasar al 67219-29-22 vale bueno vamos a ver si hubo y 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 aquí utilizo también algunas técnicas mías que aquellos que tengáis un juego muy bueno de la muñeca o sea que no movemos nada más que la muñeca muñeca por ejemplo pasé esto queda muy bonito bueno pues ya está aquí me tenéis recordar 6 7 2 19 29 22 para hacer los pedidos como siempre ha sido un placer